Hola familia lazayista, el día de hoy estamos aquí reunidos nuevamente para seguir reflexionando en torno a estos derechos de los niños, niñas y jóvenes. El día de hoy y durante este mes vamos a reflexionar en torno al derecho de ser protegidos de la guerra, pero como es tradición en nuestra familia lazayista, iniciemos con nuestra oración. Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo. Pero familia lazayista, antes de retomar este derecho, los invito a que pensemos en la vida de Jesús. Jesús fue una persona que vivió en un pueblo sometido a la guerra, sometido a la violencia y a las armas. Sin embargo, Jesús estaba con los perseguidos. También nos hacía ver la importancia de cuidar a nuestros más pequeños, a los niños, niñas y jóvenes. Por ello, familia lazayista, los invito a que por un momento pensemos en todos estos niños que están siendo sometidos a la guerra del mundo. Oremos para que sea el Señor quien los siga acompañando y bendiciendo en todo mal. El Papa Francisco, en el nuevo documento, Fratelli Tufi, nos recuerda la importancia de una sociedad de la arquitectura y la artesanía de la paz. Es decir, cómo desde lo que somos cada persona podemos construir paz en nuestra familia, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad y nuestro país. Siempre pensando en que nuestros más pequeños, en que los niños, niñas y jóvenes no caigan en esa guerra. Por ello, familia lazayista, terminemos nuestra oración acudiendo todos al Padre Celestial que siempre nos acompaña diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Alrededor del mundo, cientos de niñas, niños y jóvenes son víctimas de la guerra, muchos de ellos siendo reclutados, provocando que tengan que pasar por momentos difíciles como lo son la desnutrición, la falta de educación o incluso llegarles hasta a costar la misma vida. Debemos recordar que la paz la construimos todos desde las cosas más pequeñas, como escuchar a los demás o acercarnos a las diferencias. Tomar las armas nunca será una buena solución. Debemos amar como lo hizo Jesús para poder alcanzar esa paz tan soñada. Un día, cuando Rosita salió de la escuela, se encontró un lápiz en el suelo y se lo metió al bolsillo. Al llegar a su casa, pintó en su cuarto un hermoso pájaro verde de cola larga. Pero cuando Rosita terminó de pintar el pájaro, éste se había volado. Entonces, Rosita corrió a pintar una jaula para meter el pájaro y lo agarró y lo enjauló. Pero una noche, mientras Rosita dormía, el pájaro con su pico abrió la puerta de la jaula y de nuevo salió a volar por el jardín. Entonces, Rosita pintó un soldado para que cuidara la jaula y metió de nuevo en ella al hermoso pájaro verde de cola larga. Al día siguiente, el soldado se quedó dormido. De pronto, despertó con el aleteo del pájaro que salía de la jaula. Pero en el confundido sobresalto del despertar, no pudo agarrar al pájaro, que de nuevo desplegó sus alas y voló por el jardín. Entonces, la niña corrió a pintar otro soldado para que cuidara al soldado primero, que cuidaba la jaula donde encerraba a su hermoso pájaro verde de cola larga. Entre conversa y conversa, los dos soldados pasaban el día, mientras el pájaro dormía. Pero una mañana, mientras los dos soldados distraídos se contaban historias, el pájaro abrió la puerta y salió de nuevo a volar por el jardín. Entonces, la niña pintó un comandante para que vigilara a los soldados que cuidaban la jaula, donde encerraba a su hermoso pájaro verde de cola larga. El comandante se ocupaba de los soldados, y los soldados, de cumplir con las órdenes del comandante, los tres se olvidaron de la jaula y del pájaro que vivía en ella, quien, como un suspiro, en un descuido de los tres, salió a volar por el jardín. Entonces, la niña corrió a pintar un coronel, para que ordenara al comandante que vigilaba a los soldados que cuidaban la jaula donde encerraba a su hermoso pájaro verde de cola larga. El comandante quiso más coroneles y más soldados para formar un ejército, y poder cumplir mejor su tarea, y Rosita los pintó. Los soldados necesitaron armas, cascos, botas y uniforme, y Rosita los pintó. Los comandantes necesitaron tanques, aviones para sus soldados, y Rosita los pintó. Los generales necesitaron ideas y enemigos, y Rosita los pintó. Y entre ideas y enemigos, generales y coroneles, armas, aviones y tanques, la guerra se armó. Mientras tanto, el hermoso pájaro verde de cola larga, a quien nadie volvió a cuidar, huela libre por los jardines del pueblo. En la guerra, hay muchas personas que son obligadas a tomar las armas por los intereses de los demás, y mueren añorando una vida que les fue arrebatada. Los que sobreviven llevan en sus recuerdos esos difíciles momentos, y más aún, cuando se reintegran a la sociedad, muchas veces son discriminados y apartados por sus mismas comunidades. Aquel pajarito de cola verde nos recuerda que nuestros conflictos nunca deben dominar la libertad y la verdad, la vida es mucho más importante, y los derechos deben ser respetados por todos, porque una condición indispensable para la vida es la fraternidad, la justicia y la paz. Te invitamos, querido lazayista, a que realices un compromiso en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recordando que esa paz tan anhelada que hemos soñado puede cumplirse. Este es el momento para que reflexionemos en torno a dos preguntas. La primera, ¿qué acciones están vulnerando este derecho en mi comunidad? Y la segunda, ¿a qué me comprometo para promover este derecho en mi comunidad? Escribe tus respuestas en los comentarios a este video. ¡No más niños en la guerra! No más niños en la guerra. 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 Donde promovemos y respetamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Juntos como familia lazayista, podemos ser testimonio de paz. Un abrazo enorme y que viva Jesús en nuestros corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!